¡Suscríbete! Perdí la razón, sangre, tanto amor Que aún hoy siento el vacío Me lleva contigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Bueno, ¿cuántos no? Mi reto al olvido Se fue sin saber que yo No me rindo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Hoy vuelves conmigo Amigo, mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Devuélveme el alma en pie, devuélveme el amanecer. ¡Gracias! Ay, no me digas que estás cansado, baila conmigo, electro tumbado. Ay, no me digas que estás cansado, baila conmigo, electro tumbado. Ay, no me digas que estás cansado, baila conmigo, electro tumbado.